Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro programa de escala clásica en Alemania disculpen la voz, pero este es el primer día que después de una semana vemos el sol nos han tocado días lluviosos, con viento realmente feos y con mucho frío hoy tenemos un día espectacular y hoy justo comienzan las sesiones de práctica y la clasificación para la carrera, las tres horas clásicas así que bueno, les proponemos en este programa disfrutar del evento completo Bueno, acá estamos llegando, probando un poquito la butaca ajustando un poco los cintos, se ve que acá en Alemania las panzas son naturalmente un poquito más que las nuestras, y las nuestras ya son importantes, pero acá nos ganan Lo que pasa es que todo este año corrió BLN y bueno, vamos a ver en qué estado está el auto Aparentemente tendría que estar muy bien esperemos que esté igual que el año pasado el año se va a estar muy bien en el año así que tuvimos los tiempos, estaba todo impegable esperemos que se repita Mirá lo que te digo, esto es para la clasificación te lo van a pedir, ok? te lo dejo ahí No me llegan los cinturones Bueno, pásate aquí sin cinturones a la vieja usanza La parte administrativa ya la hicimos nos dieron el certificado y le toca, tiramos la moneda y le toca, tiramos un euro que no es poca cosa y si cayó en uno le tocaba, le tocó a Alessandro clasificar primero que yo luego saldré yo y veré qué podemos hacer Ya se acabó el tiempo de aprender ahora hay que correr con prudencia y viéndolo en una carrera con muchas eventualidades así que no hay que esperar hay que correr para llegar creo que ese es el concepto Yo las clases, este es el tercer año que lo hago lo hago siempre por para ya entrar en en clima en entrenamiento y bueno el primer año en realidad en el 2014 lo hice para para ya después hacer el curso bueno y más que nada para es para entrenamiento entrar en ritmo para las 24 horas que es el plato principal puedo seguir mintiendo puedo seguir mintiendo, ¿no? lo que es la felicidad lo que es, es impresionante pilotos profesionales que se entrenen como nosotros muy bien no es la parte comercial de mi empresa si no, tengo un poco de parla tengo un enorme calculo que salimos como a una el cuarto así que nos queda una hora y media mientras tanto vamos probando que se son condiciones y en su lugar y en su lugar así que no 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenés cuidado! ¿Me lo decís, me boludo? ¿Dobla más? ¿Dobla bien? No, dobla bien, hace todo bien, pero tenés cuidado con los otros. Que te quieren pasar por cualquier lado. Sí. Con el hecho de pasarte. Y ahí está el problema. Aquí tenemos muchos, pero mucho, mucho tráfico. Y hay que mirar mucho con el espejo porque los autos están todos mezclados. No es que viniera tanta ahí. pero muy bueno, muy bueno. La verdad que os pudimos dar, no a fondo porque demasiado osó que lo han visto. Pero muy bien. Ni siquiera el radio ideal fue. No. ¡Gracias!